hola chicos cómo están qué bueno que están aquí con nosotros en otro vídeo más resolviendo ejercicios de matemáticas mi nombre es adrián martínez y vamos a ver cómo se resuelve la siguiente pregunta es muy importante saber resolver las cosas porque puede que en ocasiones nos encontremos uno que otro detalle en las respuestas que tenemos que debemos de tener la habilidad de analizarla comprenderla y saber cuál es la respuesta correcta como es el caso de la siguiente que es referente a una integral acompañan a ver cómo se resuelve dice determina la integral indefinida de logaritmo natural de x entre x primero lo voy a resolver así como está yo sé que cada vez que tenga un logaritmo natural siempre va a ser mi u siempre va a ser mi u y voy a verificar si puedo hacerla por cambio de variable entonces mi u es el logaritmo natural de x esta u yo la debo de derivar la derivada de logaritmo natural es uno entre x de dx y ahora yo debo de despejar de x la x está dividiendo y pasaría multiplicando por lo tanto me quedaría x por de u es igual a dx y únicamente lo voy a invertir de x es igual a x de u yo voy a reescribir mi integral con u y voy a reescribir mi integral con de x por lo tanto al reescribirla me va a quedar de la siguiente forma la integral esto quién fue esto si se fijan fue el logaritmo natural por lo tanto sería u abajo lo tengo normal x y quién es de x aquí lo tengo de x es x por de u x por de u por lo tanto yo voy a eliminar mis términos semejantes x arriba y x abajo lo voy a eliminar y me queda la integral de u de de u al integrar esto recordemos mi formulita la integral de x a la n de dx es igual a a mi exponente le sumo un 1 y repito el exponente en el denominador qué pasa si en vez de x yo tengo una u es lo mismo porque es un cambio de variable entonces sería u a la n de du que es aquí lo tengo sería u elevado a la n más 1 entre n más 1 por lo tanto mi integral me quedaría u aquí tengo un exponente 1 a mi exponente le sumo un 1 sería 2 sobre 2 más la constante y esta u yo la debo de dejar en su forma original por lo tanto quién es u aquí lo tengo es un principio u es logaritmo natural por lo tanto logaritmo natural de x al cuadrado sobre 2 más la constante espérenme espérenme aquí más la constante ahora yo voy a hacer mi comparativo si se fijan la fracción la tienen descompuesta no pasa nada lo voy a reescribir lo voy a reescribir como un medio logaritmo natural de x al cuadrado más la constante y me voy a mis respuestas me voy a mis respuestas pero voy a analizarlas la primera es un medio logaritmo natural de x al cuadrado vamos a ver la primera un medio logaritmo natural de x cuadrada parecería si se fijan la segunda es un 2 la tercera es un tercio y la cuarta es un 3 se parece la primera a la respuesta pero por qué no es igual porque aquí es mi logaritmo natural todo elevado al cuadrado y aquí únicamente es logaritmo natural de x al cuadrado es diferente tener x al cuadrado a todo mi logaritmo elevado al cuadrado entonces es muy similar es muy parecida aquí yo yo puedo pensar yo pudiera pensar que entonces le faltó a lo mejor aquí el paréntesis le pudo haber faltado el paréntesis y ahora sí coincide con la respuesta yo podría decir que es el inciso a pero ahora les voy a explicar déjenme aparezco por acá les voy a explicar aquí ya aparecí justamente revisando la guía y revisando las respuestas indica que la respuesta correcta es el inciso c vamos a ver qué le faltó entonces a la pregunta para que me quede el inciso c pongan mucha atención si yo la tomo original a mi respuesta lo voy a marcar a mi respuesta le faltó el paréntesis si tomo la ecuación o la perdón la integral original le faltó el paréntesis a mí me indica la respuesta es el inciso c entonces voy a ver qué fue lo que le faltó a mi integral para que si me quede este inciso c la voy a reescribir integral del logaritmo natural de x entre x de dx y a mí se me hace que fue mejor bueno el error estuvo en esta parte que fue lo que le faltó le faltó aquí el cuadrado porque si ustedes observan la integral original que pueden observar que tengo un paréntesis el logaritmo lo tengo dentro de un paréntesis pero me falta una potencia para que quede como que más acorde la integral vamos a ver si con esto ya me queda la respuesta correcta vamos a ver la u quien sería la u ya sé que es logaritmo natural de x mi du es igual a 1 entre x de dx y al despejar ya sé que me queda la dx sería x por du ya despeje si reescribo mi integral en términos de u y en términos de dx voy a ver cómo se comporta vamos a ver sería la integral esto quién es logaritmo natural es mi u será u al cuadrado por lo tanto sería u al cuadrado entre x y quién es dx dx es x por du x por du eliminamos de x arriba la x abajo y me queda la nueva integral integral de u cuadrada de du y al integrar esto recuerden aquí tengo mi formulita lo tengo aquí arriba a mi exponente le sumo un 1 en este caso es exponente 2 si le sumo un 1 sería 3 entre 3 por lo tanto me quedaría u cúbica entre 3 más la constante y la u la debo de regresar a su forma original si la regreso a su forma original me quedaría logaritmo natural al cubo entre 3 más la constante y únicamente voy a descomponer el sobre 3 lo voy a descomponer como un tercio logaritmo natural de x al cubo más la constante y se fijan ahora sí ya haciendo el comparativo ya me quedó la respuesta inciso c ya vieron respuesta inciso c y ahora sí puedo decir que está de este lado entonces en resumidas cuentas a mi ejercicio le faltó y esta fue guía de la unam de área 2 creo que fue área 2 o área 1 creo que fue área 1 le faltó entonces este cuadrado para encontrar la respuesta correcta bien chicos como pudieron observar este fue un ejercicio de integrales integral por cambio de variable pero en este caso pude encontrar cuál fue el error normalmente los exámenes no vienen errores no vienen errores esto se los puedo garantizar un 99% pudiera ser a lo mejor momento de transcribir que si puedan encontrar uno que otro pero normalmente no vienen errores aquí en esta guía si encontramos este error este pero bueno lo bueno que pudimos observar exactamente cuál fue el detallito que nos hizo falta pero no pasa nada para eso ustedes han estado estudiando y yo sé que ustedes lo van a poder encontrar y van a encontrar la respuesta correcta muy bien chicos entonces nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y